Bueno, pues estoy en primer año de Escuela de Medicina y por ahora mis intereses van dirigidos hacia la especialización de gastroenterología. Yo soy estudiante de segundo año. ¿Y cuál es la especialidad de la ginecología? Yo quiero ser ginecóloga obstetra. Pues por ahora me interesa endocrinología reproductiva y fertilidad, que sería a través de obstetricia y ginecología. Hasta el momento me interesa Medicina Interna o MedPeds, que es una doble especialidad entre Medicina Interna y Pediatría y me permite atender a cualquier persona, cualquier edad. Ha sido un proceso emocionante recibir una carta de admisión para estudiar Medicina aquí en el recinto. Ha sido un evento muy importante para mí en mi vida. Bueno, Puerto Rico también estableció el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. La gobernadora Wanda Vásquez anunció esta medida después de que se confirmara un quinto caso en la isla. Es una mujer de 65 años que viajó recientemente a Nueva York. Vásquez ordenó el cierre parcial de todos los comercios, excepto aquellos de alimentos y ventas de equipo médico hasta el 30 de marzo. El cierre en Puerto Rico fue un lunes 16 de marzo. Y el viernes previo a ese lunes no sabíamos que eso iba a ocurrir. Nuestra escuela de medicina, en términos generales, no estaba adiestrada a nuestra facultad para el trabajo a distancia. De modo que nosotros como facultad tuvimos que aprender rápido, en estado de emergencia, para poder continuar el semestre y empezar el nuevo año académico, que creíamos que ya iba a estar resuelto. Antes de estar en el recinto, por ejemplo, yo estaba viviendo en Nueva York y allá fue cuando todo esto de la pandemia explotó. Yo estaba trabajando, de hecho, allá y al ser como que el primer lugar en Estados Unidos donde ocurrió, la pandemia como que dio primero y estábamos bien asustados. Yo creo que rápido entendí lo que implicaba la pandemia. Como que recuerdo un vecino mío se murió. Al principio fue una adaptación de esto es un virus mortal, mi vida está en peligro, ¿qué yo tengo que hacer para protegerme a mí y a los míos? Así que al principio lo que vimos fue mucha ansiedad, mucho miedo. Ya una vez estuvo establecida la política de cuáles iban a ser las medidas de salud pública, entonces adaptarme a tener que estar en mi casa, en lockdown, como estuvimos por varias semanas, meses. La carrera de medicina necesita de estar en contacto, no solamente con la facultad, sino con pacientes, para que ellos vayan aprendiendo lo que van a tener que practicar por el resto de sus vidas. Al inicio, cuando hubo el cierre, era cómo pasábamos de un currículo totalmente presencial a un currículo que fuese a distancia. Cómo uno podía darle una exposición clínica a los estudiantes para prevenir el que no hubiese contagio entre los profesionales de la salud, los estudiantes de medicina. Tuvimos que adaptarnos siguiendo las reglas y las recomendaciones de las agencias acreditadoras, porque no depende tan solo de nuestra escuela, depende de que nosotros tenemos que cumplir con un currículo. Fueron muchos los aspectos que nosotros tuvimos que tomar en consideración para desarrollar un plan a nivel curricular que asegurara la educación de nuestros estudiantes, pero aún más su seguridad en términos de la pandemia. Conseguimos fondos para comprar los equipos de telemedicina para facilitar un poco la educación, un poco bastante, la educación a distancia y el ofrecimiento de los servicios. El personal del Wellness Center, de la Escuela de Medicina, que incluye a la doctora Anamil Jordán y también incluye a la señora Milagro Santo, hemos estado pendientes de nuestros estudiantes de medicina para poderle ofrecer ayudas en las áreas más necesitadas, como por ejemplo el manejo de su ansiedad, el hecho de que hayan mantenido este espacio de aislamiento, en donde ellos no hayan podido compartir, sobre todo los estudiantes de primer y segundo año, que no han podido asistir al recinto desde que comenzó el lockdown en marzo del 2020. Siempre te dicen que la Escuela de Medicina es difícil, pero nadie se esperaba lo que nos pasó, nadie se esperaba que fuera a este nivel. Nos decían que teníamos que ponernos como una burbujita, porque nosotros tenemos que estudiar tanto y que tenemos los boards que son tan importantes, pero la burbujita se hizo bien tangible, porque siento que no veo el otro lado de la carrera, que no sé estudiar. No es lo mismo ir a un salón de clases, a atender la clase, entender, a estar frente a la computadora todo el día tomando la clase, más durante la noche también frente a la misma computadora, estudiando. O sea, no se cambia de ambiente, estar básicamente todo el tiempo encerado entre cuatro paredes, mirando lo mismo. Por ejemplo, la clase de primer año, los estudiantes no se han conocido entre sí, a menos que hayan estudiado el bachillerato en el mismo recinto, no han conocido personalmente a la facultad, han estado aislados, estudiando remotamente. En el primer semestre del segundo año, en noviembre de este año pasado, había estudiantes que todavía no habían visto una relación médico-paciente. Los mayores retos fueron en términos de las destrezas clínicas, los cursos de primero y segundo año, donde ellos se exponen a aprender cómo hacer un historial al paciente, a aprender a hacer un examen físico. Y el caso de anatomía, pues los laboratorios de disección, porque no pueden ir a los laboratorios de disección. Así que se utilizaron diferentes plataformas que la facultad de anatomía evaluó, donde ellos pueden ver unos videos en forma virtual de esas disecciones con unos objetivos en particular que ellos pudieran ir complementando para poder cumplir con esos objetivos a nivel del currículo y del curso de anatomía. Vamos a hacer la prueba de esfuerza en la articulación del codo. Para eso necesito que contagie mi fuerza y el codo que lo extiendas. En la clase de destrezas clínicas, esa clase depende mucho de un contacto físico. En esa clase, por ejemplo, aprendemos a hacer exámenes físicos de los diferentes sistemas del cuerpo. Y entonces, la manera en que se corre ahora mismo es que vemos un video de cómo se hace el examen físico y luego tenemos un paciente estandarizado en ocasiones ha sido mi mamá. También en otras ocasiones como que estudiantes de primer año. Nos reunimos para entonces practicar el examen físico en la clase que es por Zoom. Esa clase ha sido particularmente retante porque depende mucho de un contacto físico, de entender cómo se sienten las diferentes partes del cuerpo, de entender cuáles sonidos son apropiados en un pulmón o no. Y yo creo que es bien difícil aprender de esa clase de cabalidad si no se hace de manera presencial. ¿Sientes la dirección? Sí. ¿Me dejas saber cómo de qué te sentíba? Yo entiendo que hacer cambios al calendario y modificar la estructura de cómo se da la educación médica es difícil porque algo que es estandarizado y que es a nivel de todo Estados Unidos, que los cambios que pueden hacer son limitados porque hay unas fechas límites, porque hay unos requisitos, porque hay que coger unos exámenes en esta fecha. Pero yo pienso que algo que sí pueden hacer y sin hacer muchos cambios es mantener una comunicación más abierta con los estudiantes. Mostrar un poco más de sensibilidad y de preocupación y empatía por las situaciones particulares de cada estudiante que sabemos que no son las mismas. Tomar en consideración lo que están atravesando los estudiantes, que no son las mismas condiciones para todos los estudiantes, que no todos tienen acceso a los mismos recursos y tomar eso en cuenta y no más bien verlo como que darle continuidad a los estudios, sino darle continuidad pero a la misma vez tomando en cuenta lo que los estudiantes están pasando. En Puerto Rico, lo primero que tenemos que tomar en consideración en términos del impacto de la pandemia es que esto ocurre en el contexto donde los puertorriqueños ya habíamos venido de vivir varios eventos traumáticos y de estrés extremo, empezando por la época de huracanes del 2017, el huracán Irma, el huracán María, después toda la inestabilidad política que ocurrió en el verano del 2019, terremotos y entonces ocurre la pandemia. Yo no creo que mucha gente en generaciones hayan visto una cosa como esta. Entonces ha sido en un año adaptarse a estar literalmente encerrado sin contacto con las demás personas en un momento dado, sin contacto con la familia. Esto tiene que haber afectado psicológicamente y excluyendo lo económico, tiene que haber afectado a mucha gente. Pues fue bien retante, términos a veces hasta un poco difícil porque en esos primeros meses, desde mi perspectiva como directora de currículo, pero a la misma vez soy pediatra, veo pacientes en el hospital pediátrico universitario, los pacientes admitidos, a la misma vez soy madre, tengo mi hogar. Y entonces fue un reto los primeros meses porque recuerdo que estaba atendiendo en reuniones, planificando qué cambios íbamos a hacer, contestando el teléfono, mi hija estudiando en la casa y los días que tenía que asistir al hospital, pues quién se quedaba con ella, cómo me protegía, las medidas de seguridad, el protocolo de llegar a mi casa, dónde me quito la ropa, dónde me quito los zapatos, me voy a bañar directamente, me lavo el pelo completamente hasta después ir a saludar a mi hija, que fue un proceso bien retante y a veces bien difícil y a su vez ir trabajando con este proceso rápido de cómo va a seguir el currículo, cuáles son los planes. Aislamiento en todos los sentidos. Ya nosotros sabemos que el recinto de esencias médicas por lo que es como institución es una burbuja y la pandemia lo que nos hizo es nos aisló aún más de la comunidad a la cual se supone que nosotros sirvamos. Nosotros servimos a Puerto Rico porque ahí están todos los centros especializados, pero también servimos a Río Piedra y en la pandemia se puede sentir increíblemente lejos. Aunque yo veo el recinto de esencias médicas desde mi apartamento, es como si estuviese en otro país. Yo no visualizaba, por ejemplo, mi casa como un lugar de estudio. Entonces ese hecho de poder diferenciar dónde yo voy a dedicar tiempo a mis estudios, dónde le voy a dedicar tiempo al ocio y eso al principio fue bastante difícil. También mi madre durante el semestre pasado pues le dio COVID y pues esas semanas para mí fueron bien difíciles. ¿Cómo yo puedo enfocarme en mis estudios cuando tengo a esta persona que yo quiero y amo que me está preocupando y no puedo enfocarme completamente porque quiero saber qué está pasando y es bastante difícil y no fue hasta finales del semestre pasado que pues tomé la decisión de empezar a buscar ayuda porque pues uno tiene que aceptar que también a veces se le hace a uno difícil manejar las cosas solo y no es hasta ahora. Casi un año después, ocho o nueve meses, que me siento más en control sobre mis estudios y más en control sobre mis emociones y poder manejar un poquito mejor las cosas. Creo que mi experiencia particular me ha retado mucho a balancear mi salud mental. He tenido que tener muchos cambios en mi vida. Tuve que ir a una psicóloga por primera vez. Me mudé de mi casa por primera vez. Han sido muchos cambios aparte de la pandemia. Así que tratar de manejar eso y aún así buscar un balance y estudiar prestandole atención a lo que estoy estudiando porque también tengo esa presión de que lo que estoy estudiando de lo que estoy estudiando va a depender la vida de una persona en algún momento. Así que no puedo echarlo a un lado y ya. Creo que eso ha sido lo más difícil. Mantenerme humanizada en el proceso. Siempre hemos sabido que la salud mental el cerebro es parte del cuerpo así que está todo interconectado y pues sabemos que hay una interacción de lado y lado que cuando tú no tienes buena salud mental tu salud física se ve afectada cuando no tienes buena salud física tu salud mental se ve afectada. Y lo que está detrás de todo eso es el estrés. Dependiendo de cuánto estrés una persona sufra pues eso afecta condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, pero también es uno de los factores de riesgo para trastornos de depresión y ansiedad. Así que ahí es que vemos más claramente y quién va a decir que este año no ha sido estresante. Ha sido estresante para todos. Así que definitivamente nos preocupa cuáles van a ser las consecuencias no solo a nivel de salud mental sino también a nivel de salud física sobre todo en el área de las condiciones crónicas de salud. Bueno, no hay duda que los ha afectado. De hecho, el primer paciente diagnosticado en Puerto Rico fue un paciente mío con linfoma y murió. Esta epidemia se ha basado mayormente en el paciente complicado. Las estadísticas son pacientes de intensivo pacientes en respiradores pero cuando el paciente llegaba al hospital estaba todo el mundo muerto del miedo por supuesto porque wow, si esto se transmite por la saliva por un estornudo esto tarde o temprano me va a tocar a mí. Sin embargo, tú llegabas a un hospital y tú tenías la enfermera tú tenías el médico de cabecera tú tenías un infectólogo tú tenías un neumólogo había un equipo de trabajo bregando con esta pandemia actual con el COVID y hay que darle valor a la gente que ha estado al lado de esos pacientes intensivos. Yo no he visto una infección viral una pandemia que se haya abregado tan rápido y la enfermedad y el virus causante de esta enfermedad se haya analizado tan rápido y se haya abregado tan rápido. por ejemplo en marzo del 2020 no sabíamos qué hacer con este virus llegaban al hospital y decían ¿qué podemos hacer? Entonces me acuerdo que en el 2020 hubo una discusión sobre el uso de esteroides en estos pacientes en marzo del 2020 los esteroides estaban contraindicados luego mayo 2020 en unos cuantos meses después dos meses después salió un estudio inglés que sí podían los pacientes que estaban ya en una fase más avanzada podían mejorarse con el uso de cortisona intravenosa. Estamos buscando el momento preciso en que se le pueda dar metilprenisolona que es un tipo de cortisona que es antiinflamatorio a algunos pacientes que son susceptibles a desarrollar problemas pulmonares que se puedan complicar y que se vayan a ir en fallos respiratorios y precisamente eso es lo que hemos logrado hemos logrado disminuir de una forma drástica las complicaciones pulmonares dándole metilprenisolona pero solamente algunos pacientes que tienen marcadores de inflamación elevados y no puede ser antes del séptimo día o sea que el tema pues bastante más complejo de lo que mucha gente piensa. yo creo que esta esta infección hay que mirar un poquito hacia atrás y mirar el paciente el paciente que no ha llegado al hospital para tratar de que llegue al hospital entender esa enfermedad desde el día que empieza con el primer síntoma o te hace la prueba para qué hay que hacer para evitar que tú te compliques y me llegues a un intensivo En esta pandemia se unió todo el mundo todo el mundo ha aportado algo el médico infectólogo médico primario terapista enfermera que están en el hospital han aportado muchísimo estos pacientes médicos que están en la parte afuera del hospital que están analizando datos y viendo estas cosas han aportado muchísimo En ese periodo pues entonces yo comienzo a ver qué está ocurriendo en los demás países me transporto al ébola en África y busco los protocolos que ellos hacían para poder controlar las pandemias en África y allí veo pues lo que es el protocolo de rastreo de contactos de África y utilice exactamente ese mismo protocolo pero ajustado a la historia natural del coronavirus lo que sabíamos en esos momentos el tiempo de incubación cómo se transmitía de persona a persona para poder ir identificando esos contactos y recuerdo que le dije al alcalde alcalde deme tres días para yo poder montar un sistema de rastreo si usted me lo permite y algo que sea en base a comunidad con la visión de que cuando el departamento de salud llegara con su sistema de rastreo yo le pudiera pasar los datos y el departamento de salud pudiera continuar con su sistema de rastreo no interponiendo recuerdo que fue un 26 de marzo al próximo día recibimos la primera llamada de nuestro sistema del primer caso positivo en Villalba durante esas próximas semanas y a través del rastreo de contacto identificamos el primer brote que fue en una comunidad que precisamente era por personas que estaban trabajando en los Estados Unidos en los campos y vinieron entonces regresaron a sus casas otra parte bien importante el sistema de rastreo de contactos comenzó después de que comenzaron las flexibilizaciones y eso fue algo que pudimos haber cambiado dentro de cómo se llevaba la respuesta a la pandemia porque sí se comenzó a flexibilizar porque había pocos casos pero no tomaron en cuenta la capacidad del sistema para responder a un aumento de casos en julio no se tenía la capacidad del sistema para poder nosotros responder a ese aumento de casos como la tenemos ahora así que poco a poco fue saliendo la información y eso fue producto de tener no nada más 20 personas a nivel central sino ya un equipo de 700 personas a nivel municipal diciéndonos en qué lugares estaban ocurriendo la mayor cantidad de casos en términos de poblaciones los que más se han visto afectados es la clase trabajadora que es la población afectada en términos de contagio ¿verdad? aquí se juntan varias cosas porque si tú estás en un ambiente donde hay más exposición porque tú tienes que ir a trabajar tú no puedes faltar hay gente que tiene el trabajo yo tengo el privilegio de haber podido trabajar desde mi casa pero esa no es la realidad de mucha gente mientras más pobre tú eres más expuesto así que tienes que ir a trabajar te tienes que exponer y si te enfermas no lo puedes decir porque si lo dices te sacan no es un virus y unos síntomas es todo el componente que causa un virus a nivel social a nivel mental ¿verdad? había que humanizar la salud darle a las personas esa comprensión que necesitaban esa educación era un componente completo según la organización mundial de la salud los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las cuales las personas nacen crecen viven envejecen y mueren esto incluye los sistemas económicos políticos sociales y culturales también las prácticas y las instituciones tenemos que recordar que vivimos en un país que casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza casi 60% de la niñez también vive en condiciones de pobreza tenemos diferentes poblaciones que se han visto bien afectadas por esta pandemia por la cuestión del encierro por la cuestión de no poder trabajar de no recibir suficiente incentivo económico para entonces poder costear los derechos básicos que se suponen que son la vivienda el agua el alimento la electricidad y en estos momentos también la tecnología porque todo se ha vuelto virtual pero no todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología no todo el mundo sabe manejar la tecnología y eso se convierte en otra desigualdad más cada vez que hay un fenómeno de crisis un fenómeno atmosférico una tragedia una tragedia social o una pandemia como es el caso del COVID-19 las comunidades en situación de vulnerabilidad sufren la peor parte las mujeres las niñez las personas de mayor edad las personas en situación de calle y eso no deja fuera las comunidades LGBTIQ que viven obviamente en situación de vulnerabilidad y reciben los embates de cualquier fenómeno los reciben con mayor crudeza una pandemia como un huracán como cualquier crisis grande lo que hace es destapar esas inequidades y la realidad es que el riesgo no está en las personas está en lo social está en como nosotros tratamos a las personas y los recursos que le proveemos es cierto que las mujeres negras y latinas tienen más diabetes que las mujeres blancas pero no es porque son negras y latinas es porque son pobres y tienen menos acceso a los servicios de salud y el acceso que tienen es un acceso discriminado lleno de prejuicios y de desigualdad cuando miramos entonces como tú traduces eso en nuestro país vas a encontrar algunos pueblos de la isla que son eminentemente casi totalmente su población negra me refiero a Loíza me refiero a Guayama a Arroyo y a otros pueblos en términos del acceso a los servicios de salud podemos identificar que dentro de las políticas públicas del estado no siempre se favorecen estos pueblos y las ayudas que reciben a diferencia que reciben estos municipios nos damos cuenta que es que no se atienden las necesidades reales cuando miramos a las mujeres como grupo poblacional estamos hablando de una diversidad tremenda y eso lo tenemos que considerar a la hora de mirar el impacto de la pandemia en las vidas de las mujeres por ejemplo tendríamos que hablar de las mujeres inmigrantes y lo que implicó para ellas al estar muchas de ellas indocumentadas en no tener acceso a las ayudas y a los incentivos gubernamentales que se generaron durante la pandemia en no tener acceso a beneficios como los del PAN y enfrentarse al cierre de escuelas donde estaban sus niñas y niños y donde ya no había entonces la posibilidad ni de un desayuno ni de un almuerzo súmese a eso entonces la falta de acceso a servicios de salud el cierre de sus espacios de trabajo como empleadas domésticas o de otra índole y la pérdida total de ingresos cuando consideramos mujeres con diversidades mujeres que pudieran tener condiciones de salud mental o mujeres que tienen condiciones de salud crónicas sabemos que los cierres de oficinas médicas provocaron distintos efectos por ejemplo en no tener acceso a las citas para dar atención a sus servicios básicos para atender condiciones crónicas o en encontrarse con situaciones de desestabilización de su condición de salud mental y no tener acceso a servicios médicos inmediatos o el acceso a los medicamentos para mantener una estabilidad si miramos desde otra parte lo que tiene que ver con las mujeres en situaciones de violencia si hubo un aumento en las estadísticas de violencia hacia las mujeres en el periodo de la pandemia estamos hablando de mujeres que se quedaron encerradas en sus casas con las personas agresoras y con la impresión creada por el propio gobierno de que no habían servicios accesibles para atender esa situación de violencia y en efecto pudimos ver también un aumento en el número de feminicidios y de transfeminicidios en toda esa etapa temprana de la pandemia y nosotras atribuimos eso no solamente al hecho de que ya vivimos en un país desigual sino a que las condiciones que exponían a las mujeres a la violencia se recrudecieron yo pienso que los profesionales de la salud tienen una responsabilidad tan grande porque son personas que se van a encontrar con mujeres que están en situaciones de violencia que no reconocen ellas mismas y en la medida que los profesionales de la salud se preparan para identificar esas situaciones identificar también cuáles son las causas de la violencia de género pueden tener una mejor respuesta y pueden ser un instrumento bien valioso a la hora de responder a la violencia hacia las mujeres se ha hablado dentro de nuestra escuela sobre la comunidad LGBTQ+, sobre lo que es la salud transexual lo que es la salud de las personas gay y lesbianas pero siento que hay muchísimo más por abundar muchísimo más por como quien dice darle más enfoque a eso porque no es solamente mencionar que esta enfermedad se ve prevaleciente dentro de tal comunidad es decir ¿por qué? una persona de nuestras comunidades que ya enfrenta el prejuicio en distintos ámbitos de nuestra sociedad de la vida cotidiana a la hora de recibir servicios de pensar en políticas públicas el Estado no piensa en la existencia de estas comunidades porque hay una invisibilidad de parte de los organismos estatales cuando se creó el cierre o el lockdown en el año 2020 sin pensar en los ámbitos sociales porque este lockdown que se hizo en Puerto Rico se hizo desde una perspectiva únicamente criminológica donde el Estado lo único que hizo fue establecer una prohibición todo el mundo se queda en casa pero los aspectos sociales no se tomaron en consideración por ejemplo una persona que se dedica al trabajo sexual ¿qué va a hacer durante un lockdown? en la parte que tiene que ver con la niñez ha sido muy difícil porque obviamente el que estén de alguna manera desconectados de sus ambientes naturales donde desarrollan un grupo de amigos desarrollan las capacidades y las estrategias de solución de problemas en los contextos sociales y además hay una pérdida también enorme y un rezago académico que es extraordinario particularmente la población de los niños y las niñas de educación pública en nuestro país en Puerto Rico puesto que muchos de nuestros niños y niñas de educación pública no tienen acceso a la tecnología que podría de alguna manera reemplazar la educación presencial así que desde esa perspectiva nosotros los psicólogos y los especialistas en conducta humana en el área escolar entendemos que nosotros vamos a tener que trabajar fuertemente y hacer un plan de trabajo a corto y largo plazo para que ese bache en términos sociales y educativos pueda ser de alguna manera subsanado en los próximos meses y probablemente en los próximos años en el caso de la matrícula de educación especial estos niños y estas niñas no se han beneficiado de la misma manera de la educación en línea porque muchos de ellos pues presentan mucha dificultad cognitiva ¿verdad? incluso conductual incluso podría ser hasta emocional para poder sentarse atender seguir instrucciones poder responder a la petición del adulto a través de un medio como es la educación en línea gran parte de los niños y niñas del sistema público de enseñanza del país viven bajo condiciones de pobreza así que hay ciertos servicios fundamentales que la escuela le provee a los niños como lo son por ejemplo el aspecto de la nutrición la nutrición es importantísima en los primeros años de vida porque en los primeros años de vida se da todo un desarrollo del sistema nervioso central que nosotros llamamos el cerebro así que para eso se necesita una buena nutrición y sabemos que muchos de nuestros niños sus comidas saludables y balanceadas las consumen dentro de los comedores escolares de las escuelas y que probablemente algunos de ellos incluso son la comida que reciben durante el día que probablemente en la casa escasea el alimento estamos ante un derecho humano básico que es recibir el derecho a la vida es el que está ahí en juego pero estamos ante un estado que por dejadez por desidia e incluso a mí me parece que hasta por maldad mantuvo y mantiene los comedores escolares de ese grado mientras la gente está en estado de necesidad la organización de la mesa social realizó una demanda al gobierno para obligarle a cumplir con su obligación teniendo los recursos tanto económicos como de infraestructura y de personal para que pudiesen abrir esos comedores para no solo alimentar a la comunidad escolar sino o sea no solo al estudiantado sino a las familias y la comunidad una de las cosas que hemos visto en el desarrollo de los derechos humanos en el siglo XXI es que se han estado ampliando derechos que tienen que ver con las nuevas tecnologías y una de las cosas que precisamente es el derecho al acceso a la internet también es el derecho a la información una de las inquietudes que uno tiene como estudiante es el momento de tomar el examen muchos dependen de una continua conexión al internet se toman desde la casa como sabemos el sistema eléctrico en Puerto Rico no es muy estable y en ocasiones el día antes del examen se me ha ido a la luz por varias horas y pues estoy en la incertidumbre de que volverá la luz al otro día para yo tener como que mi computadora cargada mi internet esté funcionando para entonces poder tomar el examen como que definitivamente es un miedo que a mí como estudiante me da muchas veces los pacientes pues tienen dificultad si son de un nivel económico bajo pues a veces no tienen ni acceso a un teléfono celular todos los pacientes que vemos en el auxilio mutuo pues tienen teléfono celular y uno los llama y puede comunicarse con ellos pero no es lo mismo porque lo que estamos viendo en el auxilio mutuo pues no es una población representativa de todos los puertorriqueños así que siempre pues la soga parte por lo más finito y hay personas pues que no tienen los recursos y que no se atienden tan bien como se debieran atender si tiene un sistema de salud que les responde si tiene un sistema educativo que les responde si tiene un sistema social que les responde puede tener una buena salud por eso es que esto es un llamado al asunto de las estructuras a sensibilizar las estructuras a mirar que de lo que nosotros estamos hablando no es de proveer servicios sino de proveer unas condiciones de vida como nosotros vamos a decir hay vacunas para los viejos y vayan al internet a hacer cita de qué manera eso es crear las condiciones es crear la desigualdad yo no creo que haya habido una pandemia que en un año tú hayas entendido qué es lo que está ocurriendo desde una fase viral una fase inflamatoria a llegar a llegar a una vacuna y empezar a vacunar gran parte de la población en casamente 12 meses yo creo que eso es record la vacunación para los estudiantes eso funcionó muy bien también nos dieron una opción de ser voluntarios en la clínica y tener esa oportunidad fue buena yo creo que ese día yo me sentí que yo era parte del recinto de nuevo un sentimiento que no había tenido en casi un año allí estaba nuestro decano allí estaban profesores que nos habían dado clases que nada más los había visto por la computadora y verlos allí y que si serán el plantón conmigo de 8 horas cuando vacunamos 500 personas me dio ese sentido de compañerismo y de que estamos en esto juntos tuve la oportunidad de participar como voluntario del centro de vacunación fui el día que estaban vacunando a los jubilados así que pues el llevarlo ayudarlo o sea es una experiencia de todo agradecían como que ha sido muy buena la organización que me han ayudado o sea han estado pendientes de mí es decir que ver cómo cómo nos vamos movilizando para combatir esta pandemia es bien importante porque esto va a pasar y tenemos que para que eso pase tenemos que trabajar por ello y el estudiante de medicina es un estudiante deseoso de servir a su país deseoso de servir a sus pacientes desde múltiples perspectivas se siente que aportan algo a la sociedad en términos voluntarios nosotros participaron con la guardia nacional tomaron los cursos fueron entonces áreas clínicas de vacunación de la guardia nacional y en la medida que tienen el tiempo y el currículo lo permite porque ellos siguen teniendo unas exigencias académicas pues han podido ir participando hay que mantenerse al día en lo que está pasando obviamente esto está cambiando de un momento a otro lo que estamos presenciando ahora probablemente va a ser muy diferente a lo que viene mañana o sea que lo que yo digo ahora a lo mejor no es cierto mañana eso pues no hay mejor ejemplo que el virus este para que el estudiante entienda que la medicina cambia y ahora con este virus pues está cambiando más rápido todavía no es la primera pandemia que nosotros hemos atravesado no es el primer evento así catastrófico de salud que ha pasado por este planeta y entiendo que lo importante es aprender de esas situaciones de esas pasadas de esos errores quizás si así lo queremos catalogar y estar preparados porque esto es algo que quizás en cierta forma se pudo haber evitado no esperar hasta que realmente viéramos el efecto del virus en la población para tomar las medidas necesarias sino que antes de que estas cosas sucedan nosotros ya estar preparados para enfrentarlo la vida no va a volver a ser como era nunca y yo creo que cuando nosotros tenemos que llegar a cuando llegamos a esa realización a ese momento de que nosotros decimos yo no voy a volver a pensar de la manera que pensaba no voy a volver a vivir de la manera que vivía yo creo que es importante que podamos reimaginar nuestro futuro la universidad de puerto rico tiene que hacer los ajustes necesarios para que no importa la situación de emergencia que afecte al país pueda continuar funcionando pueda seguir educando pueda seguir graduando precisamente a los profesionales que van a atender todas las áreas necesarias ante cualquier crisis yo creo que para un estudiante de medicina o para un médico en este país es importante que se inserten los procesos de discusión pública aquí los debates que hay en el país de las cosas que están pasando las creaciones de política pública el desarrollo de legislación necesita esa mirada de parte de los profesionales de la salud y obviamente que esos factores sociales que inciden en la salud de nuestro pueblo es que mejor que una persona preparándose en el área de la medicina para que aporte sus conocimientos a la hora de desarrollar políticas públicas si no mejoramos la manera en que nosotros proveemos los servicios de salud lo que cubren los planes médicos estas políticas a nivel de política pública de las leyes que se pasan que rigen la salud el bienestar de nuestro pueblo no vamos a ver efecto sobre ello es crear unas condiciones donde todos los seres humanos podamos desarrollarnos en libertad que podamos ser saludables que podamos soñar con tener una vida sin tener las preocupaciones que tienen las personas que no tienen ese acceso y es urgente es un llamado urgente a los estudiantes que van a ver este video estudiantes de medicina que se motiven y que se atrevan ustedes no se pueden imaginar el impacto que tiene una bata blanca cuando usted está haciendo una declaración la gente los mira la gente se detiene los escucha si usted dice algo con prejuicio si usted dice algo que hace daño a otro así mismo llega el daño si usted por lo contrario asume una una postura de equidad y la defiende vamos a tener muchos logros porque todavía en esta sociedad los médicos tienen un cloud político fuerte y social así que vamos a aprovechar eso vamos a aprovechar ese poder que tienen para el bien para un mejor país nuestro foco es equidad justicia social en el desarrollo de los futuros médicos del país y en la forma que se le da al sistema de servicio de salud en Puerto Rico que se le da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.